y aquí estamos llegó sol buenas tardes amarillita como que tiene una conexión con el programa siempre eligen algo que combina bueno buenas tardes a toda mi gente hermosa que siempre está en sintonía conseguimos merengueando si júnior desea darme un chin de retorno yo me pongo feliz señores aquí además de estar en típico estamos con un aroma café como me gusta y como le gusta a la gente de tierra adentro que se disfruta su típico tomando un café como yo yo creo que soy óscar que está por ahí es el café por favor yo sé yo sé que huele rico ahí está el color café el café el café el café señores óscar es un excelente chef hace un programa hermoso para esta planta televisora también pero yo estoy guapa porque no me ha dado a probar lo que cocina yo no sé cuándo vamos a ver pero tenemos tenemos que hacer un compromiso con oscar para el día que él nos va a hacer aquí a poner a degustar uno de esos platillos exquisitos yo no opino tú no opinas y a ti que te gusta comer y a ti que te gusta comer tanto no 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 yo opino cuando se está hablando de de romo de 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 bebidas alcohólicas de bebidas alcohólicas de que comía comía café no 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 si no soy amante de café no yo tengo el coro señores aquí estamos una semana lamentable la noticia de hay que tocar este tema la noticia del del señor que le quitó la vida a los tres niños en en atlanta es por ahí por georgia que le quita la vida a los tres niños que no eran hijo de él padrastro eran hijastros hijo de la esposa es lamentable el caso el gobierno va a tratar de ayudar para el traslado de los restos de los tres niños no sé a veces yo quiero decir quiero que la gente me entiendan cuál es el motivo o por qué yo digo este tipo de cosas lo único que me incomoda cada vez que pasa este tipo de casos es que al final nadie sabe nada al final sólo se llora sólo se lamenta ahí viene con un problema el señor parece que tenía un problema nadie dice cuál nadie dice la verdad ellos vivían felices yo siempre he dicho hay gente que dice que a veces uno dice cosas que no son pero yo digo que la mayoría de familias dominicanas pobre cuando van a eeuu se dañan la mayoría se pone como difícil la convivencia entre ellos no sé qué es lo que pasa si es que cuando llegamos allá todo el mundo entiende que es mejor que el otro y se van dividiendo él supuestamente él fue que se llevó a los muchachos sí pero tú sabes también Robert que aquí pasó un caso así que era el chamán que era el padrastro y también le quitó la vida a los tres hijastros pero yo lo que quisiera saber por qué pasó el caso nadie dice nada me imagino me imagino que deben de hacer una investigación que próximamente estaremos viendo las declaraciones mientras tanto hay muchas especulaciones que yo puedo entender porque uno no puede hablar directamente de las especulaciones porque una muerte no tiene justificación tú no puedes decir tú no puedes decir porque me hicieron tal cosa yo hice eso porque no no la hay que hay hay un problema de salud mental grave en la sociedad vemos hace ya hace mucho tiempo personas que están haciendo actos que no son correctos debido a que están padeciendo de depresión a que no se están tratando a que no están poniendo sus problemas en mano de Dios primero para que le pueda dar una visión de qué hacer entonces qué es lo que pasa están actuando por impulso no están pensando las consecuencias pero yo quiero llegar a un fondo es está bien que sea depresión pero porque si es una depresión que es una enfermedad que llega en cualquier momento ok pero hay personas que lo hacen por una razón pero tú sabes Robert hay personas que lo hacen por una razón y nosotros nunca vamos a saber cuál es la razón porque lamentablemente mueren los niños la madre no va a decir media palabra la familia de la madre no va a decir media palabra la familia de él no va a decir media palabra entonces se queda la vaina se queda escondida y solo pierden los tres niños que mueren porque ya nosotros no podemos salvar tres niños más porque no sabemos cómo vino el problema porque nunca lo dicen pero tú sabes es una tragedia es una tragedia y tú sabes que mayormente no estoy diciendo que este sea el caso pero hay hombres que dan que dan, que dan y entiende que ya esa mujer le pertenece y quizás cuando ya la mujer no quiere seguir la relación o no quiere ya estar con esa persona entonces ellos atacan por donde más duele y en este caso podría ser los hijos pero ¿por qué con los niños? problemas mentales es lo que más duele y hay un problema hay hombres que piensan que la mujer es una empleada de él y hay mujeres que entienden que el hombre es una caja fuerte un banco un banco sin fin y cuando ese banco termina, termina el amor entonces si yo dedico mi vida a una mujer completa con la familia y soy honesto pero cuando a mí se me acaba lo material a mí me dan una patada y agrégale el caso yo no voy a pensar bien agrégale también que hay casos que si fue el que se la llevó y ella ya no quería estar con él uno no sabe ¿tú me entiendes? hay un esfuerzo de traerte a este país ¿tú me entiendes? a veces aún así sigue siendo una decisión tomada sin pensar no, no, porque él no tiene que hacer eso de ninguna manera no, de ninguna manera pero de la única manera que nosotros ya para irnos de la única manera que nosotros ayudamos a la próxima familia es sabiendo qué pasó en esta exactamente porque si un hombre mata a una mujer y nunca sabemos por qué la mató no podemos evitar que la próxima mujer sea muerta porque ese es el problema que tiene este país que todo lo que haya aquí en Santiago se han muerto 70 mil gente de una sobredosis sí y te dicen y entonces nadie no se lo dicen a nadie ni la familia lo dice ni los medios lo dicen entonces la juventud no va a entender nunca que el consumir droga hace daño porque todo el que muere de droga lo trancan se calla todo el mundo nadie lo dice fulano se cayó muerto porque consumía droga a fulana la matan porque era desleal porque engañaba el hombre el hombre mató a fulana porque él era un asesino la familia sabe lo que somos cada uno de nosotros si yo soy un hombre que le gusta maltratar a la mujer eso hay que decirlo la familia tiene que decir primero no a él lo matan por ladrón a él lo matan porque no quería pagar un préstamo a ella la mataron porque era nadie tiene derecho a matar a nadie yo estoy diciendo que hay que decir las razones para que mañana nosotros podamos ayudar a una gente a que no lo maten y para poder entender y para poder entender los casos porque se queda callado todo el mundo fulano mató a fulana es desgraciado que no debía de haberla matado nadie está diciendo que tiene que haberla matado si sabemos por qué él la mató entonces a la próxima mujer le podemos decir mira cuando los hombres actúan de esta manera cuidado que te pueden joder mira que hay que ¿me entiendes? yo creo que nosotras las mujeres debemos de tomar conciencia en este caso y ser cuidadosa con los hombres porque son brutos debido a ver cuando mayormente cuando tiene hijos debe de darte cuenta con qué hombre luego de haberse separado del padre con qué hombre tú vas a relacionar a tus hijos a quién tú vas a elegir como pareja tú vas a entrar a tu casa señores hay que vuelvo y menciono primero hay que pedirle dirección a papá Dios y luego tú ir viendo cada una de las características que este hombre tiene porque después que tú tienes niños no sólo tú vas a velar por tu seguridad y no lo puede matar sino también por la de ellos porque en ese caso fue que lo mató hay otros casos que son también de violación o de trata y se callan o de maltrato después que te das cuenta que elegiste mal entonces quieres salir de él no, por él no él eligió bien porque a tú le gustas y él te quiere la mujer cuando elige mal cuando elige mal pues no puede juzgar el hombre ni el hombre la mujer si usted eligió mal a su esposa y ella le salió mala no es ella que tiene la culpa es usted que no sabe elegir entonces ni el hombre puede hablar de la mujer ni la mujer del hombre y yo creo que todo lo que elige mal si usted quiere una mujer que sea buena no vaya a un cabareo a buscarla no vaya a la obera de que una noche de bebedera y de juca a elegir una mujer y la mudo y me caso y una bendita mujer que usted conoció bailando de embow reggaetón una vaina dando cintura a una mujer bonita que está buena y que te la quiere llevar para tu casa no, pero a veces salen buenas es que tú la conociste bailando el detalle está que después esa mujer quiere seguir bailando y el hombre no quiere el hombre quiere que esté en casa por eso es que yo exhorto también a esos señores que ya tienen su edad avanzada que traten de buscar a alguien que tenga una edad similar porque qué pasa esta jovencita de 15, 20 años 21 hasta los 25 todavía señores hay un deseo de andar en la calle hay un deseo de darse todas las fiestas fueran de 25 pero cuando cuando estás con un señor de 50 que quiera acostarse ya a la vamos a suponer a las 10 de la noche a la 11 si tú a esa hora que te quieres cambiar para irte de fiesta bueno ya hay un desbalance y va a haber problemas no, mientras haya dinero mientras el hombre tenga dinero ya se cuesta la 10 así que hay que exhortarle mientras hay la fiesta a la casa mientras haya dinero oye mientras el hombre tenga dinero mientras hay dinero ya se cuesta la 10 ahora cuando se le acaban se embromó señores yo no sé si opinan igual pero yo creo que si pensáramos antes hubieran menos feminicidios menos problemas al contrario la mujer le gusta ahora el colágeno jovencito también vamos a darle inicio a este programa derecho con mucha música muchas informaciones también bienvenidos a seguimos merengueando